Habla al país el doctor Máximo Ortiva Facho del Partido al Medio. Hoy les quiero hablar a los cordobeses, pero también a todos los habitantes del suelo argentino. Y a aquellos que quieran habitarlo también. A veces hemos hablado mucho de la inmigración, de cuánto nos molesta en la Argentina que venga un peruano a sacarnos mano de obra, que venga un boliviano, un paraguayo, un negro de mierda en definitiva. Cuando vienen los ingleses, tipos hermosos y los hay, ¿qué hacemos? Los echamos a patadas. Queremos quitarle esa tierra que tienen hace años ahí, esa islita a la que nunca fuimos en la puta vida a laburar. Hice un relevamiento, llamé a mis asesores y les dije, averiguame cuánta gente vive en Malvinas que sea argentina. 29 personas contra 3.000 ingleses. ¿A vos cómo te parece que nos va a ir en un plebiscito? ¿No sería hora de preguntarles a los ingleses si quieren ser ingleses o argentinos? Bueno, ¿vos qué elegirías si pudieras elegir? Yo no puedo elegir, soy argentino y soy un patriota. Pero digo, ¿no podríamos llegar a una mediación, por ejemplo, que nos dejen armar una cancha de papi fútbol en las islas Georgia o en la Sandwich del Sur o en las del Norte? Digo, ¿hay que reclamar precisamente Malvinas? ¿Esto es un increchendo? ¿No vamos a parar nunca? ¿Qué le vamos a pedir Londres? Por favor, hay que saber llevar los conflictos internacionales con altura. Por eso el partido al medio tiene una política sumamente clara y concisa. Si somos gobierno le vamos a dar uso a ella. Y de esa manera vamos a poner muchas escuelas para que nuestros hijos hablen inglés. ¿Saben por qué? Porque hablando inglés nos integramos con el mundo. Por ahí escuché la palabra, sí, pa' yo, sí, pa' yo, sí, pa' yo, digo yo. Si no hablamos inglés, ¿cómo carajo nos vamos a entender con los chinos? ¿Qué vamos a aprender a hablar mandarín? Que es dificilísimo. ¿Cómo vamos a hacer comercio internacional? Las cosas hay que pensarlas con la cabeza. Antes de decir, recuperemos Malvinas, recuperamos Malvinas. ¿Y por qué no nos recuperan ellos? Nosotros no hacemos todo inglés, ¿no sería mejor? Buenos negocios. Por eso, deja de votar políticos que se ocupan de pelotudeces como la soberanía. Encárgate de la guita. Con platita, la soberanía viene sola. Mira a Benetton, se compra en la mitad del sur y no es inglés. Es italiano. Hasta aquí, transmitió en cadena nacional el Partido al Medio con su eterno candidato. Máximo Ortiva Facho. Partido al Medio.